Con origen en Estados Unidos, el Black Friday ha servido de inspiración para la creación del Buen Fin en México, que busca reactivar la economía y el beneficio de la calidad de vida para las familias a través del consumo. Desde su creación en 2011, es una opción para que cientos de mexicanos puedan comprar diferentes productos y servicios con descuentos y promociones que van del 10 al 80%. Del 18 al 21 de noviembre del presente año, poco más de 79.000 empresas participarán en esta edición, esperando dejar una derrama mayor a los 87.000 millones de pesos, cifra alcanzada el año pasado. La Ciudad de México ya se prepara para el también llamado fin de semana más barato del año, en donde los consumidores esperan poder obtener productos de calidad a precios accesibles. Durante estos cuatro días se recomienda comparar precios de diferentes establecimientos, apoyarse en los ahorros, considerar ingresos y pagos e identificar cuáles son las necesidades reales para evitar extensas deudas a futuro. Notimex